Música ¿Cómo están? Bienvenidos, tenemos anecdotario con un montón de cositas, detallitos que han sucedido en los últimos días en la Kings League En la Queens League, así estas dos ligas que ustedes saben que existen en Latinoamérica, también existen en España Y que próximamente se dieron un montón de anuncios, llegará a cualquier cantidad de territorios, a cualquier cantidad de países Y va a estar boca madre, porque esto crece y crece y crece, y como lo saben, tengo un equipo que se llama Peluche Caligari Que ahora también existe otro, que se llama Peluche Caligari Femenil Mi carnal y yo somos los presidentes, y hemos armado un equipo de ensueño, está bien chingón Está padre güey, porque lo hemos platicado muchas veces, este rollo es como si fuera un pinche videojuego, un juego de mesa Donde nosotros podemos jugar con piezas live action güey, con los jugadores que creemos, y con la estrategia Y con el entrenador que creemos, que nos va a funcionar mejor Y como cada juego, pues esto se trata de divertirse, esto lo hago, va a divertirlo Se hará todo lo necesario para ser campeones, y si no se puede, llegar a otro split, a otro torneo Ahorita tenemos la oportunidad de romperla, porque ya comienza la temporada en semana y media güey, pueden creerlo 28 de septiembre la Queens League, y 29 de septiembre la Kings League Es un nuevo venue, es un nuevo lugar, los que vivan aquí en la Ciudad de México van a poder lanzarse Es en la WIC, ahora estamos en la WIC, lo construyeron, les quedó poca madre, está muy chido, vamos a hacer las transmisiones y toda la cosa Se hizo la presentación de todas las presidentas y todos los jerseys Muchos equipos repitieron presidentes, tanto en la varonil como en la femenil Nosotros queríamos que creciera esto, y entonces invitamos, como se los había platicado ya en otros anecdotarios Invitamos a Tania Rincón, para que sea la presidenta del peluche caligari femenil Sin embargo, estaremos ahí metidísimos también nosotros Estaremos apoyando a todas las chavas, estaremos apoyando a Kike Esqueda, que es el director técnico Y a Tania, obviamente Pues hace unos días se realizó el draft, o sea, la elección de jugadoras Y bueno, ya de entrada, siempre es un gusto que te vaya sonriendo la suerte Que te vaya dando así algunos guiños chidos Tania le tocó el turno 1 Era rifa, y fue de las últimas que salió Tania Y le tocó el turno 1 para poder escoger jugadoras Entonces está increíble, está bien chido Y se armó un equipazo Y a la par que iban saliendo las presidentas Iban modelando su jersey Las presidentas y presidentes Iban mostrando y revelando al mundo su jersey femenil Y neta, neta, otra vez Les aseguro que el jersey de peluche caligari femenil va a ser el más vendido Claro, cuando lo vendan, ¿no? Me han estado preguntando muchísimo Y güey, no hay pa' cuándo, cabrón O sea, no manches, se tardan muchísimo Por eso la piratería le está dando en la madre en la Kings League Haciendo jerseys cuando todo está agotado Se tardan meses, meses, meses Ya revelaron las playeras y no existen para comprarlas Vas a Oysho y no existen De metes a la página y no existen Esto está fatal O sea, hay un montón de cosas bien chingonas de parte de estas ligas Y ustedes lo han visto en mis redes sociales O sea, no me canso de aplaudirlas Y disfrutarlas y que nos la pasemos chingón Pero también hay que decir las cosas que no están padres, ¿no? O sea, eso es fatal, ¿estamos de acuerdo? El impacto que tuvo nuestro jersey fue brutal Todo el mundo preguntó dónde lo compra No hay respuesta Pero vean nada más, es una joya Es como si fuera una referencia a la camiseta de Francia 98 Con el calendario azteca como sublimado en dos tonos de verde Aquí está el logotipo del peluche Caligari Sublimado en dos tonos como de vino con negro, rojo Y quedó bien chingona Con el escudo aquí en el centro se ve poca madre Me han estado preguntando cuáles son los jerseys más chidos de la Queen's League Ahora que salió Paréntesis La Kings no cambió de jersey Lo único que hizo todos los presidentes, todos los equipos Es si acaso algunos cambiaron el parche El parche usa el patrocinador Por ejemplo, Chamos tiene la Y y A O sea, Yolo Aventuras El canal de uno de los presidentes Nosotros también cambiamos el patrocinador El parche que tenemos ahora es el de Grupo Firme ¡Así es! Ya se los había anunciado por acá en las redes sociales Grupo Firme es nuestro patrocinador oficial Está foca madre Y aparecerá en el jersey que próximamente también estará a la venta Llegó un cargamento de jerseys Hace unas cuantas semanas Entonces en lo que se acaban esas Ya saldrán las de Grupo Firme Entonces ahí está poca madre Mientras tanto, ¿qué va a pasar el día que pongan a la venta los jerseys de la Queen's? Yo creo que el primero en acabarse Sin duda va a ser el peluche Caligueri Cuesta mucho trabajo obviamente tener O sea, lo están viendo ustedes Con eso creo que me pueden creer Pero cuesta trabajo tener credibilidad cuando hablas de tus propias cosas Porque es un jersey que nosotros elegimos Que nosotros opinamos en el diseño y todo eso Para que se lograra esto Para que estuviera como ustedes lo están viendo Entonces, neta Si yo fuera un aficionado que no estuviera involucrado en la liga Peluche Caligueri sería mi equipo Nada más por los jerseys, güey Deja tú toda la historia que tenemos Nada más por el jersey Está increíble Pero bueno, si te vas a los otros Ya los he analizado más a profundidad Y hay algunos jerseys que en fotografías no se ven tan cool como en vivo Yo me atrevería a decir O sea, vamos a poner una escala del 1 al 10 O sea, de calificación en cada jersey Y vamos a colocarlos ahí en medida de lo posible Yo pondría el de Real Titan femenil en segundo lugar Y con una calificación de 9 La neta es que fue de los que más me gustó Tiene como una cara del Titan con unas líneas más finas En toda la camiseta Es esta chingona Después, híjole Esta de raniza Es de las que de entrada como que me gustó Ya después le encontré algunos detallitos O sea, hay una parte como que tiene rosita Pero, híjole, como que siento que sobra O sea, no combina con absolutamente nada Está como muy metido el rosa a fuerza Es un tono de verde mucho más, mucho más rana Menos sapo como tono verde oscuro Como es la varonil Y este es como más verde clarito Le voy a poner un 6 Ah, mira El de persas no está nada mal, güey En general, todos los diseños creo que mejoraron muchísimo Porque pudieron poner el logotipo aquí en el pecho En el esternón, digamos Y abajo el patrocinador Entonces, ese diseño que es una tendencia en el mundo Para los diferentes jerseys No importando la marca Creo que está chingón En la Kings todavía se quedaron con el tradicional De tener el escudo en el corazón Y del otro lado la marca que es Adidas Pero bueno, el punto es que el de persas Me gustó, ahí tiene como unos bigotes de gato Está chingón Me gustó, me gustó también ese negro Y yo creo que le pondría inclusive un 8, eh El de parceros La fotografía no le hace tanta justicia Al uniforme de parceros Pero, de todos modos, no me gustó, güey Yo le daría una calificación de 4 Después, cuervos Esta camiseta está súper tradicional La neta es que no tiene nada de inventiva como tal Es simplemente una raya, güey Como el Puebla Como el River Plate Pero en esa simpleza Creo que está también un poquito Esa pizca de elegancia Se va a ver chingón Sin embargo, se me hace que Así como blanco, negro Va a ser bien fácil de piratear Y no creo que lo hagan con la mejor calidad El punto es que, aunque no es de los que más odié Pues tampoco es de mis favoritos Le voy a poner un 6.5 Olimpo tenía una gran oportunidad Las grecas que le pusieron Me estaban gustando, cabrón Pero solamente están como a la mitad Digamos, como por el hombro Ya se terminan las grecas Y entonces tendrían que hacer un movimiento Las jugadoras Para que se vean esas grecas Entonces no luce tanto, güey El resto del uniforme La neta es que está bastante genérico Me voy a ir con un 3 de calificación Para el jersey de Olimpo Estoy hablando específicamente de los jerseys Muchachos Creo que es de los que se parece más El uniforme varonil que el femenil Eso sería algo que no me gustaría El uniforme de muchachos como tal me gusta Pero el uniforme de muchachas Cambiaron las líneas por unas muy, muy delgadas Lo cual pareciera como de repente medio pijama Pero se parece mucho al otro Entonces eso es algo que no me gustó Aunque el uniforme no es feo No me gustó que se pareciera tanto Y esas rayitas como De repente están como extrañas Le voy a dar un 5 Chamos, híjole Si de por sí Chamos fue de las playeras más chafas De la Kings ¿Por qué? Pues porque es idéntico al uniforme de Venezuela O sea, no le echaron ni tantito a ganas Hicieron la vinotinto exacta, güey Entonces eso no me gustó Perdón que lo aclare tantas veces Pero estoy hablando específicamente de la playera De la remera Del trapo, güey Nada más No me gustó esa Y esta Tampoco Le metieron ahí unas como Rayas más gruesas Como en amarillo Naranja Pero no me gustó nada, güey Esta sí, híjole Va a estar como de las más bajitas, eh 3 de calificación Wes Santos Los colores me gustan A mí mi color favorito es el azul Entonces O sea, la ropa azul me gusta siempre Y esta combinación Acá con Con esos vivos amarillos Inclusive tiene dos tonos de azul Me gustó, güey Y se ve más elegante Se ve más chingona Tiene mayor presencia También se parece mucho Hay que decirlo A la del varonil Sin embargo Esta creo que se ve más limpia Se ve más elegante Y podría yo Ponerle un poquito más arriba Vamos a darle Un 8.5 de calificación La de Aliens Está muy cagado Porque la vez pasada Cuando Eso nos enteramos hace poquito Lo sospechábamos Pero ya que nos dieron las gráficas Está muy cagado eso Que Cuando salieron a la venta Los jerseys del varonil Les estoy hablando de febrero Marzo Se acabó en un día La playera del peluche Caligari Hay que decirlo La playera de Aliens Se acabó Como Dos horas antes Hagan de cuenta ¿No? Entonces Fue la primera agotada Y después la nuestra Y estaba raro, güey ¿No? Ok Estaba extraño No hay que pecar de eso Pero, o sea Obviamente Existe la posibilidad De que existan Playeras que se vendan Más rápido que otras Ok Pero resulta Que después nos dijeron Que Se acabaron más rápido Las de Aliens Pues porque Había como Doscientas, güey Mientras nosotros Se acabó Se agotó Todo el stock Una hora después Hora y media después Pero como de novecientas, cabrón Entonces Obviamente Se iba a acabar más De las que Habían más poquitas El punto es que Tengo entendido Que ya se mandaron A hacer un chingo, güey Que hubieron obviamente La respuesta De cada uno de los equipos De Aliens Fue de las que Menos se hizo Y por eso Se acabó más rápido Y de Peluche Caligari Fue de las que Más se hizo Y de todos modos Se acabó Ahora Se supone Que siempre va a haber A ver si es cierto Y ya hablando Específicamente De la camiseta De las Aliens Tampoco me gustó Güey Ahí como Como muy Pareciera hecho Por inteligencia artificial Así nada más Unas como Ondas Unas como Elipses Que van abriendo Como si fuera Pistola de los setenta Este De ciencia ficción Y no me encantó Güey Esta la vamos a poner En calificación 2 A ver Esta otra negra Como que las Camisetas oscuras Me han gustado Pero aquí está La de Galácticos Del Caribe Este Yo no vi tan contento A buen Will Y a Vincent Con su camiseta Sin embargo Pues ahí está ¿No? Creo que no viene al caso Que le hayan puesto Esos colores dorados ¿Por qué güey? Veo más al caso Que le hubiéramos puesto A nosotros más cosa dorada El short y las medias Van a tener más presencia dorada En el uniforme De peluche Caligari Femenil ¿No? Ahí va a estar presente El dorado Pero bueno Esta camiseta Que están viendo Pues está Media pinche Está ahí como Medio X Sobre todo Porque no Siento que se identifique Con el concepto De Galácticos Del Caribe De entrada ¿A qué me podría referir? Pues a los colores ¿Por qué no En lugar de vivos dorados Le pusieron vivos rojos Como es el predominante rojo En el escudo De Galácticos Del Caribe Pues no lo sé Sin embargo Ya cuando la ves Así como en persona El logotipo Y el fondo negro Se ve muy chingón El contraste Pero todo lo demás Está como muy random Ahí unas rayas En la parte del costado Y en dorado Y más Pues está X Es de las que menos Me gustó 2.5 Así es como las acomodaría yo ¿Ustedes? ¿Qué opinan? Oigan Y ya empezamos a entrenar Tanto la femenil Como la varonil Hemos tenido algunos partidos De práctica Han estado poca madre Estamos bien ilusionados La gente que nos ha ido A ver a entrenar Están cagados Nosotros tenemos Los pies en la tierra Y estamos trabajando Un chingo Pero la gente que nos ve Que ve entrenar A mis jugadores Dicen No mames Qué aviones trajiste En este mismo evento De la presentación De los jerseys de la Queens Se realizó El resto del draft Para completar Los equipos de la Kings O sea Fuimos a escoger Ahí cinco jugadores Y además No habíamos Anunciado Otros dos que tenemos Pues para no hacerles El cuento largo Ahí estuvimos Mi carnal Chevo El entrenador Y yo Y se une al Peluche Caligari Rascón Portero Proveniente de Pachuca Y con experiencia Profesional Zurdo Chingón No mames Algo muy cagado Tenemos De nuestros 13 jugadores Que tenemos Seis o siete zurdos O sea Teníamos al zurdo Moyo Pero ya tenemos más Cabrón Está Donovan Y hay otros cuatro Que adivinen qué Del draft Teníamos como prioridades Ahí Chevo Los apuntó Que se inscribieron En el draft Y que fueron Y demostraron Lo que traía Que pasaron los filtros Y que llegaron ahí Obviamente con el temor De que nos ganaran A los jugadores Pues bueno Estaban ahí jugadores Que Chevo ha visto Desde hace un chingo De tiempo En las ligas Más cabronas De FUT7 Así es Los otros cuatro jugadores De draft Martín Lara El Chaparro Leal Pony Y Ciprián Los cuatro Son de Tijuana Y son unos chingonazos Y por si fuera poco Hemos confirmado A nuestros jugadores Es franquicia Ya sabían que va a estar José Carlos Van Ranking Si no se los repito Y se los recuerdo Experiencia en Europa Experiencia en la MLS En los Pumas En Mazatlán Etcétera Etcétera Está entero el cabrón Se acaba de retirar Y lo primero que hizo Es estar aquí En la Kings League Con nosotros Tuvo la confianza Y va a hacer diferencia Y no solamente él Saben que se ponen Trece jugadores Entonces tendremos de base Los otros jugadores Once, doce, trece También de Tijuana Mojica Y el Chiva Los dos también son de Tijuana Entonces tenemos seis de Tijuana Tenemos seis zurdos O siete zurdos Tenemos un equipazo Cabrones Neta Está a poca madre Y han tenido una actitud O sea Me fascina cabrón Ver como no estamos O sea Ustedes saben Que muchos pensarían Que empezamos de cero Porque cambiamos prácticamente Al 95% del plantel Pero una de las cosas Justamente en ese sentido Que más me sorprendió Y que más contento estoy Es que rescatamos jugadores Que los descartaron De los otros equipos Y creemos que esos jugadores Valen muchísimo la pena Que fue muy injusto Que los sacaran De sus diferentes equipos Y que ahora nosotros Los recibimos Que se acercaron con nosotros Y nosotros dijimos Wey Claro Obviamente No solamente se acercaron ellos Se acercaron varios Entonces Los que están Es por algo No es porque no tuviéramos Ninguna otra opción Los aceptamos Y dijimos Va wey Chingón Pudimos habernos esperado Inclusive Si quisiéramos Pero no El punto es que Ya tienen la experiencia Haber jugado en la Kings Entonces tienen esa expertise Y a la vez Tenemos estos otros Siete jugadores Que han jugado Y se conocen Desde hace un chingo de tiempo En las ligas De Estados Unidos Entonces Eso me llama la atención Que han estado después A lo mejor es coincidencia Pongamos de que es una coincidencia Bill Que no hay ninguna relación Pero justamente Después de que anunciamos Estos seis jugadores De Tijuana Siete Con nuestro entrenador Que bueno Es chilango Pero toda la vida Ha vivido allá En Chihuahua En Tijuana Etcétera Pues bueno Cuando vieron eso Mágicamente empezaron a caer Muchas contrataciones De la liga de Estados Unidos De el MISL Pues sí Jugadores de la especialidad Jugadores que estarán ahí Presentes para Pues subir la calidad De la liga Va a estar poca madre Y como les digo Ya se conocen Y una de las cosas Que también me fascinó En estos primeros entrenamientos Que hemos tenido No mames El compromiso Si van a ver este video Jugadores del Peluche Caligari O sea Si no se los dije en el momento Se enteran ahorita Les digo a ustedes Que le dieron play a este video Tienen un compromiso Mis jugadores Muy chingones Se rompen la madre En los entrenamientos Corren como locos Están divirtiéndose Pasándose la chingón Tienen una técnica Individual brutal Tienen una potencia No mames O sea Yo creo que Ha superado Las expectativas Que teníamos nosotros Todo esto se lo estoy diciendo Como de lo que hemos vivido Mi carnal y yo Esperemos que Todo esto Todo este hype Que traigo Se ha sustentado en la cancha Y que estemos De invictos Líderes y campeones Ese será el objetivo Veamos si se logra Completito Y si no O sea Van a ver Van a ver ustedes Y ya me dirán Que tan bien envejece Este video Pero están de huevos Estos weys Están muy chingón Y bueno Van a estar aquí Viendo y viniendo Hemos hecho una estructura Y hemos aprendido La vez pasada Se los platicamos Cuando recibimos El equipo Cuando recibimos Como la noticia Del equipo Fue en una época Fue en una época Difícil Para las empresas Para que pudieran Invertir Ahora después De la trascendencia Que hemos tenido En redes sociales Con todo lo que se ha hablado Con todo el contenido Que hemos hecho Somos A ver Así de sencillo Eso si no me lo pueden Negar Ni discutir nadie Somos los weys Que más contenido Hacemos De toda la liga Y bueno Eso es lo que quiere Finalmente un patrocinador Que le des importancia Al equipo O al proyecto En donde vas a estar Y entonces Eso es lo que logramos Que existiera una confianza De parte de varios De los patrocinadores Que se han unido En este split Para que nosotros Podamos tener Con mejores condiciones Cada vez a todo mundo Que valga la pena El chingo De tiempo Que le invertimos A esto Y que los jugadores Estén bien cuidados Y que por fin Lo platicamos mi hermano y yo En su momento Cuando comenzaba esto Pues bueno wey Vamos poco a poco Si ahorita no nos alcanza Para una casa club Pues el día de mañana Igual y si nos alcanza Pues adivinen que Habrá casa club Estarán nuestros jugadores De Tijuana Viviendo este Varios días de la semana Cuando hagan los entrenamientos Y los partidos Por acá Van a estar viajando Conseguimos canchas de entrenamiento Técnicas de entrenamiento Poca madre Hace poquito aquí en La Lata Les compartí Toca Toca Futbol Que está Muy chingón Es una tecnología Que usan en la MLS Que usan en Inglaterra Está de huevos Para mejorar La técnica individual No mames Estamos haciendo Un montón de cosas wey Todo es por la actitud De estos cabrones Una de las frases de oro Con las que voy en la vida En la forma de pedir Está el dar Y ha estado de huevos La actitud Y las ganas Lo agradecido Que están los jugadores Valorando las cosas wey Porque vuelvo al comentario Acerca de la proyección Que estamos dando La proyección Es toda subjetiva Pero Donde puedes hacerlo Cuantitativo Donde lo puedes hacer Materialmente hablando Te puedes dar cuenta Vayan a los perfiles De los presidentes Y díganme Cuantas fotografías Tienen con sus jugadores Y si no tienen ninguna Este Saliendo así Como juntos Pues menos Poniendo al jugador Solo wey Nosotros si hacemos eso Y eso tiene un valor Pues ya de repente Que se vuelve Un poco difícil De aterrizar Pero en las redes sociales A la hora de construir Tu marca personal A la hora de promover Lo que sea Resulta ser beneficioso De nuestros jugadores El que está Desde el split pasado Diego Flores En lugar de estar Perdiendo el tiempo En otras cosas Se puso a hacer productos Del peluche Caligari Y le piden un chingo Cabrón Entonces bueno Ahí está wey Y estudia Y acaba de graduarse De licenciatura Y demás No mames O sea También esto es parte De Aparte de tener Entretenimiento En la Kings League También es un ejemplo De vida Para todos Que tenemos Es que estar Diversificándonos Y poniendo Los huevos En diferentes canastas Para poder hacer Cosas distintas Yo mismo cabrón O sea mi hermano Y yo No nos dedicamos Nada más a la Kings Le dedicamos un chingo De tiempo Pero hacemos Todo lo demás Al mismo tiempo También Y entonces A Diego por ejemplo Le alcanzó Para terminar Una licenciatura En matemáticas Hacer su propio negocio Vendiendo algunos Productos del equipo Y además Romperse la madre En los entrenamientos Entonces Hay un montón De cosas Que hacer Y les iremos Mostrando La vida De cada uno De estos jugadores Porque eso queremos Siempre La gente Que está comprometida Con nosotros No tenemos Otra forma De responderles Con la mismita Moneda Y todo lo que Prometemos Siempre lo damos Siempre lo compensamos Siempre O sea Para nosotros La confianza Que les damos A la gente Que trabaja con nosotros Pues es la misma Que tratamos De recibir De ellos Entonces Vuelvo a lo mismo Es un ganar-ganar Es recíproco Y ahora Esperemos Esperemos que sea Un cuento Ideal Una historia Muy chingona Las grandes historias Comienzan con un sueño Y el sueño Ser campeón No solamente En el split 2 Sino De ahí para el real Cabrón Ya estamos viendo También a mediano plazo Porque viene Los montones de anuncios Que también Se los dije Hace ratito Dentro de las cosas Que hace bien o mal La Kings League Una La ambición La ambición que tienen Yo la veo Perfecta Que se quieren comer Literalmente al mundo Entero Y planean Un chingo De cosas Pero no mames La comunicación Que tienen Está De la Chingada Porque Todas las dudas Que ustedes tengan Nosotros también Las tenemos Nosotros Presidentes Y obviamente Jugador No nos dicen Las cosas Nos vamos enterando En los promocionales En los directos Que hacen De repente En el After Kings Que tienen allá Entonces anunciaron Un chingo De cosas Sin anunciarlas O sea Como que nada más Tizereándolas Y diciendo Uj Va a haber esto Y luego les decimos Que onda Y esto Y luego les decimos Que onda Y esto Y luego les decimos Que onda Tras el mundial Llegan las nuevas ligas Seleccionado Kings World Cup Clubs Y yo quita la cuinta El mono Ha seleccionado Premios Corona Entonces por ejemplo Va a haber una Nations League Que es como Un torneo De nacionalidades Como si fuera un mundial O sea Un equipo de puros mexicanos Un equipo de puros colombianos Un equipo de puros españoles Y hasta ahí sabemos No sabemos No sabemos cuantos equipos Va a haber Cuantos países Van a estar Si los presidentes De cada nacionalidad Estaremos involucrados O no Si podemos nosotros Meter a nuestros jugadores A nuestro entrenador Si va a haber una eliminación Si cuantos califican En donde se va No sabemos nada Y preguntamos a la liga No es como que nos quedemos así Nada más como En el limbo Llorando porque no sabemos nada Le preguntamos a la liga Y también Tienen una fatal comunicación La gente de España Hacia la liga de américas Porque no bajan la información Se la guardan para ellos No sé por qué Anunciaron que regresará El mundial de la Kings Como el que se hizo este año Digamos que El mundial de clubes Que no importara La nacionalidad De los jugadores Pues pueden jugar En un mismo equipo Gente de España De Argentina De Italia De donde quieras Nosotros otra vez Tenemos puros mexicanos No estamos cerrados O sea Creo que Ese nunca ha sido Una filosofía De que Puros mexicanos A fuerza Está chingón Que se haya dado así Pues estamos confiando Justamente en el talento De los mexas De hecho en el peluche Caligari femenil Si hay una extranjera Que es una colombiana El punto es que Se va a hacer otra vez Ese mundial de la Kings Y ya anunciaron Que solamente van a Ir cuatro de cada liga Cuatro de España Cuatro de Américas Creo que cuatro de Italia Y unas Wildcats O sea Unos invitados especiales No nos han dicho Como chingados Vamos a calificar Cuatro Si pasan cuatro Pero pasan ¿Cuáles cuatro? Los cuatro primeros De la tabla general En el segundo split Ya no cuenta Lo que se hizo En el primer split Los cuatro que lleguen A la Final Four No han dicho nada Entonces no sabemos Ningún presidente Cómo calificamos Al mundial Tampoco Solo sabemos Con la redacción Del promocional Yo me imagino Que el primer evento Internacional De estos que están Diciendo Será luego luego Después de que termine El split 2 O sea comenzando el año No sé si en enero No sé si en febrero Pero eso será Lo primero que veamos Y ya después Llegará el split 3 Y yo me imagino Que después del split 3 Llegará otro De los eventos internacionales No sabemos El punto es que El 2025 va a estar Atascado de ligas Y de torneos Se anunció la liga De Italia De Brasil De Estados Unidos Oh mami Va a estar muy cabrón Y se anunció Que van a estar Una serie de figuras Internacionales Y también del país Ahí apareció Mi compadre Payo De ahí en el promo Güey Que onda O sea Va a ser presidente De la selección mexicana O va a tener su propio equipo O que demonios Salió Jamal Salieron todos esos güeyes Y nadie sabe Que van a ser Se parece que Jamal Va a tener Un club Va a ser como presidente De un club No sabemos De que liga No sabemos nada El otro día En un programa De España Estaban haciendo ya Una prelista De los que irían En la Nations League O sea de los mejores españoles Y dijeron que todos Los que fueran seleccionados Como MVP De la jornada Estarían automáticamente En la prelista Nos enteramos Cuando lo estaban pronunciando Ahí Oriol Y Piqué Y este Creo que Ibai También estaba Y a nosotros No nos dicen Ni madres güey Está muy raro Está muy raro güey Este Esperemos que nos vayan Aclarando las cosas Poco a poco No se preocupen muchachos Ustedes Tranquilos Yo nervioso Les bombardeo de preguntas Güey Ahí les va una captura güey Nada más de mis preguntas Que adivinen Cuántas de esas Han sido respondidas Nada más les pregunté De un solo torneo Adivinan cuántas De esas preguntas Que mandé Me respondieron Así es Acertaste ninguna Entonces pues bueno También es difícil Aquí no se trata De nada más Pedir información A lo tonto güey Aquí Nos dan en la madre En la planeación ¿Cómo chingados Vamos a planear nuestro año? ¿Cómo vamos a saber Cuando tenemos que estar Presencialmente En nuestro país O tenemos que apartar Para ir a La sede del mundial O de la Nations League En Italia O en Francia O en España O donde sea No tenemos idea No nos dan Una visualización De cómo serían las cosas De cuándo serían las fechas Cómo le vamos a ofrecer A un patrocinador Con certeza Los eventos O los torneos En los que serán incluidos Cómo sabemos Si vamos a calificar Cómo sabemos Si les podemos ofrecer El Split 3 O también la Nations League O también la World Cup No podemos planear nada güey Porque todos nos vamos enterando A cuenta gotas Y sobre la marcha No podemos Cerrar jugadores 11, 12 y 13 A largo plazo Ni entrenadores A largo plazo Si queremos Que lleguen tentativamente A uno de estos torneos Internacionales Pues les tendríamos que decir Unas fechas ¿No? Porque pues no están ahí Nada más esperando A que nosotros les demos trabajo Para ponerles a trabajar Si queremos que sean parte Del Split 3 Tampoco sabemos Cuándo va a ser el Split 3 Tenemos que decirle Cuáles meses son los que se van a jugar Está de la chingada Entonces Pues bueno Si pudiera yo pedirles Que nos ayuden a echar desmadre En este sentido De tener más información Ahí les dejo las cuentas De la Kings Y pregúntenles Todo esto que les estoy preguntando yo Pregúntenles No, háganle No necesitan mucho esfuerzo Háganle copy-paste A la pregunta Porque se les aseguro Que no les van a contestar En un solo día Entonces Si echamos montaña a todos Pues bueno Igual les sienten un poquito De presión De decir Ah si es cierto Deberíamos de decirles A estos güeyes Que son los presidentes Y a la afición Y a los jugadores Porque pues igual Ellos también son importantes Para tener un torneo de estos Ojalá lo sepamos pronto Y así las cosas Y todavía no comienza el torneo Hay un chico de información Como lo vieron Y espero Haberles entretenido un ratito Y que se hayan enterado De más cosas Y que se hayan interesado Un poquito más Porque siempre se los he dicho La Kings League Eso es lo que tiene de magia Que no es nada más Para quien les guste foot Y no es para quien les guste Los creadores de contenido Si no hay para todos O sea hay todo Hay gran contenido Y gran nivel de fútbol Y hay un chingo De por lo menos En nuestro caso No reparamos En echar desmadre En mostrar videos En hacer documentales En hacer parodias En invitar a futbolistas estrella Tenemos una base De jugadores De especialidad De FUT7 Pero Eso no quiere decir Que no sigamos haciendo cine Que no sigamos invitando A actores A exfutbolistas A leyendas Del fútbol mexicano Y también Del fútbol internacional Poco a poco Se irán enterando Echar desmadre juntos ¿Les date? Yo soy Alex Matiel Pásenla chido Suscríbanse Sigan las redes Del Peluche Caligari Compartan este video Por el mundo Y nos vemos en el cine Y en la cancha también Bye Chau